Bueno, tú te aburrías en tu casa, ¿vale? ¿Qué hago? Voy a... Voy a escuchar algo en inglés. A ver si ha visto esto más gente. Hay un portal que se llama iVox.com ¿Vale? Esto es para empezar. Esto es para principiantes. Que es un podcast. Pone en programas de radio. Y aquí hay uno que es Vahoga en radio, que es lo mismo que la tele. Pero en radio. Entonces tú puedes meterte aquí en el podcast y bajarte los programas que vienen haciendo. Yo me voy a bajar este, por ejemplo, ¿vale? Y ahora le voy a dar aquí al botón derecho, guardar enlaces. Esto es para principiantes. Esto te lo puedo meter en un mp3 o en el móvil donde C lo vas escuchando. A ver de qué va. Cuando puedan. Cuando puedan. Vale. Este audio está esperado en iVox.com. Vale. Sigue. Sigue. Descalda gratis o mejores audioquipbros, anólogos, conferencias, usos de idiomas y mucho más. En iVox.com. Mírires de los familiares. En el que es con el que busca del curso de inglés. Sigue. Publicidad. Publicidad. Bien. Bueno, pues este es una cosa que puedes hacer, pero a mí esto, yo, yo soy más fantástico. Octopus gallego. Yo soy más fantástico. Esto está muy bien, hablan de cosas de España, la pronunciación es... No es... Está muy bien, pero no es... Sí, es nativa, pero es fácil. No es un guiri que tú cojas por ahí y te pongas a hablar con él. Bueno, yo avanzaría un poquito más. Yo me metería en Taringa, por ejemplo. Pondría audiobook. ¿Vale? Un audiolibro. A ver si hay libros en inglés. Pero estos son en español, tío. Uy, Harry Potter. Pero en inglés o en español. Bueno... Bueno... Miren, por ejemplo, audiobook, English Collection. 90 autores y 200 audiobooks. En inglés. Por ejemplo... Yo... Como soy como soy... Me voy a bajar un audiobook de Dark Knight. Que es de Batman. Serán historias de Batman contadas en inglés. Vino en el lado, cerra pichares y te lo puedes bajar. Oh, oh. Dice que no está. ¿Cómo no va a estar? ¿Qué? Estoy grabando el vídeo, por si alguien se quiere meter para aprender a hacer estas cosas rarunas. Mucha gente que no sabe que esto existe. Ahí... No me deja Batman. Sí, Ángel y Demonio, claro. Agatha Christie. Tom Clancy. Nesforce. Venga, Michael Crichton. Me gusta. The Lost World. El mundo perdido. Part 1. A ver si se baja, porque si no me ve, tiene que buscar otra fuente. Sí. A veces ponen los enlaces y no están. Aquí va a ser ya. Estoy buscando porque hay libros de estos que te lo dan para leer por niveles, a los de Penguin. Y los de Penguin, hay algunos que vienen con audio. Me voy a buscar aquí en Taringa también. Me pone Penguin. Penguin Club. Elite, no. Club Penguin, no. Colección de libros Penguin. Penguin. Ah, este es el texto. Estos son archivos pequeñitos. Y estos son libros. Pero para leer nada más. Libros para leer. Libros para leer. Libros para leer. Avanzado. Ah, y de Oxford también. Le voy a poner favorito. Buah. Buah, buah, buah. ¿Qué pasa? Que no tienen audio. Voy a poner Penguin Audio. A ver si sale. Venga. Penguin. Reader's Audio. Vamos a ver esto. Ah, mira. El audio. Bien. Crank History. Sara Pareskio. No ves. Linda el libro. Dile la narración. Y linda el libro de actividades. Qué chulo. Oiga, baja el audio. Y yo voy al gimnasio. Me aburro. Y la gente, ¿qué hace? Muy mal. Te voy a llevar un libro en inglés y va aprendiendo inglés. O aprendiendo. Repasando. Practicando. Música. Música. La música está muy bien, pero tienen más opciones. Está escuchando música allí. Y hay unos mp3 para nadar. Chulísimo. Pero está ahí nadando, escuchando. Descarga normal. Pero esto no es todo. Todavía hay más. Está lleno de cosas. Yo ya, como me aburro. Pues me aburro mucho. Digo, eh. Busca. Audiobooks free. Audiolibros gratis. Y yo me meto en LibriVox. A ver. Voy a meterme en esta que no la he visto hace tiempo. ¿Estos son gratis? ¿Qué onda? Venga. La isla del doctor Moro. A ver si es gratis, de verdad. Mira, a mí me peter esta urloa. No me diga que es gratis. Perdón. Onda, es gratis. Ah, es de LibriVox. Al final, es de LibriVox. Que es la página que me meto yo más. Oh, 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 oh. Y la puedo bajar para iPod y para mp3. Mira todos los libros que hay. Uh. La isla misteriosa. Pues está bien. Esta página no la he visto yo. Esta página mola más. LibriVox. La gente misma es la que hace los audios. Cualquiera lee el libro. Puede ser voluntario, lee el libro. Y lo ponen, claro. Y tienen una pronunciación regular. Y no... Te mandan a... LibriVox Catalog. Venga, dime algo. ¿Algún libro? ¿Qué de más de libro? No. O algún libro que quieras buscar o algo. Hola, cumbre borrascosa. Cumbre borrascosa. Te leí en aire. Cumbre borrascosa. Esto va a acabar muy mal, eh. Un libro, ¿cómo se dice? Cumbre borrascosa en inglés. No, espera, espera. Vamos a buscar cumbre borrascosa, pero... No, da igual. Esa es la película esa. Wooden in Hates. Wooden in Hates. A ver si está. Puede estar, puede no estar. Esto es lo que suba la gente. ¡Hombre! Pero si está. ¡Qué bueno! Hay dos versiones. De Emily Bronte. Y Jane Eyre también es de esa, ¿o no? ¿No te estaba leyendo Jane Eyre? ¿Y es de Emily Bronte o no? No, pero digo que si es de la misma... Cualquiera va a esa casa. Te vuelves loco. Mira, aquí está. M4B, ¡qué humor! Está el texto, por si lo quieres leer. Y aquí están los capítulos en mp3. Oye, no me puedo dar un archivo entero con todo... Tengo que ir uno por uno. Estamos locos. Aquí está. Zipfile, outentire book. Hala, ya tiene ahí pa... Está fregando los platos ahí, escuchando tu cosita. ¿Está no hay qué? Ya, es que no. Yo le digo a los otros, es que no aprendes porque no quieres. No, porque no puedes. Venga, te lo voy a grabar, para que no te aburras. Venga, aquí te va. ¿Eh? No. No cabe. En inglés... Bueno, la gramática hay que estudiársela, pero yo la gramática, yo qué sé. Os machacan. Gramática y venga. Pero como más aprendes hablando. Bueno, no. Hay otra manera. No.